MÉXICO México, se miembrenos, lunes, año 13 de la era de Acuario. Habla para vosotros, Samael, aún peor. Amigos de la juventud, a vosotros me dirijo. Ha llegado la hora de comprender la necesidad de robustecer la esencia. Recordad que ésta en sí misma desciende de la Vía Láctea. Es obvio, pues, que posee poderes trascendentales, espirituales, maravillosos, mediante los cuales podéis ver, o podréis ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores. Obviamente, mis queridos amigos, la esencia se haya embotellada, enfrascada, embutida entre los diversos elementos inhumanos que en sí mismos constituyen el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. No, indubitablemente, la eliminación de dichos elementos indeseables debía hacerse con infinita paciencia. Recordad que sólo disolviendo tales elementos que podrá libertarse de la esencia para despertar en forma radical y extraordinaria. Así, pues, reflexionar. En instantes en que platico ante este micrófono, en momentos en que grabo esta cinta, no puedo menos que recordar que hasta el mismo Sagrado Sol Absoluto, en un pasado antiguísimo, tuvo que pasar por una gran catástrofe conocida como Período del Dios Chotlitanco. Se dio para hablar más claro de aquellos que se autorealizaban y entraban inevitablemente en el Sagrado Sol Absoluto. Desafortunadamente, algunos individuos sagrados vencieron los habitantes de dicha región teniendo todavía en su interior ciertos pecados del alma, ciertos elementos indeseables, residuales, muy sutiles. Obviamente, cuando hubo cierta cantidad de dichos individuos viviendo en la sublime región, establecieron, por decirlo así, con aquel Sagrado Sol Absoluto un contacto de tipo geneotriamatizamiano. Infectó la atmósfera del Sagrado Sol Absoluto y resultados nefastos se conocieron en nuestro Sistema Solar de Mundo. Aquellos últimos, es decir, los elementos nada armoniosos mezclados con el Sagrado Teómer por tan mal ojo de elegir con la esencia viviente del lobo. Infectaron a muchos individuos que estaban fabricando los cuerpos existenciales superiores del ser en nuestro sistema de mundos. También afectaron a las partes superiores del ser de dichos iniciados. Además, se produjeron desarmonías en el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Por tal motivo, el inefable Hael, es decir, el eterno Padre Cósmico común, hubo de establecer en nuestro Sistema Solar un planeta llamado purgatorio, un planeta secreto, un mundo donde aquellos que aún conservaban elementos de inhumanos pudieran vivir y existir libremente. Esos sensibles que en fal mundo secreto les purifica los que desean penetrar definitivamente en el Sol Sagrado Absoluto. Allí pasaron a morar todos aquellos que aún tenían elementos indeseables en su naturaleza íntima. Dicen que ese mundo secreto de nuestro sistema es el mejor de todos. Posee variados pájaros cantores irrefables y terriblemente divinos, minerales exquisitos, plantas llenas de maravilla, flores deliciosas, etcétera, etcétera, etcétera. También se nos ha hablado mucho sobre las cavernas donde esos iniciados moran en dichas cuevas que dedican exclusivamente a eliminar de su naturaleza íntima los elementos indeseables con el propósito de entrar un día en el sagrado sol absoluto. Vean ustedes, queridos jóvenes gnósticos, cuán difícil es eliminar de nuestra naturaleza los elementos inhumanos. Crees inefables, tienen que pasar por el planeta purgatorio. antes de ingresar en el sagrado absoluto solar. ¿Qué diremos todos nosotros? Así pues, conviene que hoy reflexionemos profundamente en todas estas cosas. Se nos ha dicho que el camino esotérico tiene cuatro fases definidas. A la primera la llamaríamos el sendero probatorio. Fue necesario hacer ciertas modificaciones tanto en la ley del tres como en la del siete. A fin de salvar al sagrado sol. A posol. Dito está que antes el sagrado sol era auto-egócrata, es decir, que se podía sostener por fin. Pues debido a las modificaciones hechas a la ley del tres y del siete se volvió otro auto-egócratico ahora mediante el contacto con este universo exterior el sagrado sol absoluto se sostiene armoniosamente. Él da y recibe de ahí el proceso drogo-auto-egócrático y así vive y no se disuelve. ¿Por qué? ¿Por qué? el sol espiritual se oculta detrás de este sol físico que nos ha alumbrado. Se nos ha dicho que hubo un periodo trágico para nuestro sagrado sol absoluto catastrófico diger en un referido en forma enfática a la época del Dios Chot Litánico. A fin de que podáis anotar tal palabra la repetiré letra por letra C H O O T L I T A con acento en la A N I C O ¿En qué estuvo pues o en qué constituyó la época catastrófica del Dios Chot Litánico es algo que debemos aclarar? Se diga al principio aquellos que fabricaban los cuerpos existenciales superiores del ser podían directamente penetrar en el sagrado sol absoluto entonces se convertían en moradores de aquel lugar desafortunadamente nunca faltan catástrofes o hubo algunos autorrealizados que entraron en el sagrado absoluto solar con elementos inhumanos en sus cuerpos existenciales superiores del ser más tarde debido a eso se estableció lo que podríamos denominar un contacto de tipo geniotriamagicamiano realmente muy grave es decir aquellos individuos sagrados con tales elementos inhumanos residuales en los cuerpos existenciales superiores del ser al mezclarse con la atmósfera dijéramos del sagrado sol absoluto la infectaron lamentablemente más grave que tal morbo psicológico que tal influencia nefasta afectó a todos los habitantes del absoluto solar y esto fue realmente desastroso quiero que ustedes analicen esto detalladamente que no comprendan profundamente indivisiblemente fue alterado por tal motivo el teomers malogo es decir la fuerza logóica solar que es mana del sagrado sol absoluto realmente así alterado el teomers malogo no dejó pues de contagiar también a las partes superiores del ser de todos aquellos individuos de nuestro sistema solar que trabajaban en la autorrealización intimada obviamente una fuerza logóica alterada incluyó en forma negativa sobre los cuerpos existen seres superiores del ser en proceso de desarrollo así pues fue grave la cuestión además se produjeron fenómenos cósmicos nada armoniosos resultado la infinitud a Elohim el eterno padre cósmico común tuvo que acondiciona por decirlo un planeta para aquel ser divino que habían sido si éramos contagiados por elementos inhumanos desde entonces a tal planeta se le ha dado el nombre de planeta purgatorio bien cada sistema de tipo esotérico le dé su nombre particular pero es extraño que en el oriente se denomine a esa región correspondiente a tal planeta como región y a tala todo caso es un mundo donde los inefables aquellos que han logrado cristalizar en sí mismos a las tres fuerzas primarias de la creación pueden realmente unificarse eliminar de su psiqui los elementos indeseables a fin de poder volver o entrar o ingresar al sagrado absoluto solar y ya planeta purgatorio es pues para la totalidad de nuestro universo el corazón y el lugar de concentración de todos los resultados de la pulsación de todo lo que funciona y existe en el universo en forma esotérica cierto maestro afirma en forma enfática que nuestro común padre creador infinito aparece allí dice con tanta frecuencia y constantemente solo porque este planeta sagrado es el lugar de existencia de los más infortunados seres que han fabricado los cuerpos existenciales superiores del ser obviamente aquellos que se han hecho merecedores de habitar en ese sagrado planeta sufren anhelan dinero en entrar en el sagrado zona absoluta obviamente aeolim eso que no tiene nombre el eterno padre cósmico o común sume de alguna forma aparece frecuente allí frecuentemente allí para que estas apariciones propias de él puedan digamos consolar a las almas que luchan por eliminar de su naturaleza psíquica todos los elementos inhumados indudablemente este sagrado planeta es el mejor el más rico y el más hermoso de todos los planetas de nuestro universo solar estoy refiriendo pues a un planeta secreto esotérico oculto indudablemente todo el espacio de nuestro gran universo o como diríamos todos los cielos todos los mundos reflejan su gloria en ese planeta secreto dice que tiene esplendor e incomparable dice que allí hay primavera nada más que primavera se afirma ya en tal mundo hay diez mil minerales y vegetales que por su pureza y naturalidad no tienen rivales en todo el universo los iniciados aseguran claramente que allí se reúnen los mejores y más hermosos pájaros cantores de la totalidad de nuestro universo que en número alcanzan hasta la cifra de doce mil estes y en cuanto a las formaciones supraplanetarias tales como flores frutas vallas y otras del mismo tipo no bastarían las palabras de los mejores iniciados para poder describirlas a todas con entera claridad medirada pues y dice que allí se encuentran aclimatadas y reunidas realmente casi toda la flora la fauna y la poscalía de todos los planetas de nuestro sistema solar todos los rincones de ese mundo sagrado cavernas misteriosas de todo tipo unas construidas por la madre naturaleza otras hechas artificialmente en ellas habitan aquellos que están luchando incansablemente por eliminar de su naturaleza los últimos elementos inhumanos existen también allí naves cósmicas maravillosas con las cuales estos individuos sagrados pueden viajar a través del inalterable espíritu tales naves se dice que fueron dadas a estas gentes por aquel ángel o mejor dijéramos arcángel que en el ocultismo se conoce con el nombre de erquisión repetiré esta vez letra por letra h-e-r-k-i-s-s-i-o-n erquisión y pues vale la pena comprender todos estos misterios vale la pena entender todas estas cuestiones no hay duda no hay duda de que cada sistema solar del inalterable infinito tiene su sagrado sol absoluto no hay duda de que todos estos sol absolutos del infinito hoy es obvio es obvio que forman en civismos el santo protocosmos normalmente se habla del sol sagrado absoluto como si fuera uno solo para todos los cosmos que viven y palpitan en el inalterable espacio aquí se habla debido a que en esos soles solo reina la unidad de la vida realmente son muchos los soles sagrados absolutos cada universo repito a fin de que se grave en vuestra mente tiene su sol sagrado absoluto así pues también tienen que existir planetas purgatorios en todo el espacio estrellado en un grave no hay duda de que en cada sistema solar hay un planeta purgatorio no sería posible para los habitantes de cualquier sistema de mundos sumergirse entre el seno del sagrado absoluto solar sin haberse purificado antes obviamente deben eliminar los residuos dijéramos subjetivos que hayan quedado en sus cuerpos existenciales superiores y al hacer este planteamiento al hablar ahora del sagrado solar absoluto al decir que estuvo a punto de desvanecerse o disolverse que fue necesario crear el sistema solar es decir iniciar el nuevo Mahan Bantara o nuevo día cósmico lo hago con un propósito debil y todo claro no se hubiera creado este sistema solar sol sagrado absoluto se habría desvanecido ahora mediante el influjo exterior de fuerzas que llegan a él tal sistema se sostiene y pues él da la vida pero a su vez recoger el mundo exterior fuerza que lo mantiene que ahí la ley el eterno trogo auto ego crático cósmico común pasemos ahora a el campo estrictamente sexual indudablemente las leyes del 3 y del 7 es decir del santo se llama Shikamno y de la sagrada época para par Shikamno constituyen el fundamento sobre el cual se sostiene todo este universo cuanto a las primeras leyes las del 3 ya sabemos que son el santo afirmadas el santo negadas y el santo conciliadas es decir las fuerzas positivas negativas y neutras en cuanto a la ley del 7 diré lo siguiente fuerzas o línea de fuerzas se separan en su origen hasta unirse luego por los extremos no hay duda de que la ley del 7 posee 7 centros magnéticos fundamentales en este esoterismo se dice 7 estopinder así pues poderes eléctricos y magnéticos fuerzas sexuales en sí mismos indudablemente pasan de región en región descienden de mundo en mundo a través de los 7 estopinder o centros magnéticos la línea de las fuerzas del SAC su proceso de descenso obviamente no pueden ser interrumpidas de las fuerzas normales originan vehículos es decir convierten en la fuerza generadora mediante la cual se multiplican las especies los hijos de la fornicación los animales intelectuales no ignoran esto la energía creadora ha descendido desde los mundos superiores cuando ha pasado por sus 7 estopim los centros magnéticos cuando al fin Cristo vive en el mundo físico debe recibir un shock especial si se quiere creemos que retorne hacia adentro y hacia arriba para realizar creaciones nuevas de lo contrario lo irá hacia abajo para generar nuevos organismos cuando analizamos esta cuestión comprendemos el error de algunos monjes abstemios estos en sí mismos se propusieron abstenerse guardar el esperma pero como no conocieron la ciencia degeneraron espantosamente se cargaron de vibraciones venenios kirianas terriblemente malignas claro cuando el esperma no recibe un shock especial entonces degenera terriblemente dando origen al abominable órgano funda y guardado el sagrado sol absoluto nos da el ejemplo de él emana la vida desciende de la región en el reyón más después recoge de la misma vida sus fuerzas es decir éste recibe un shock proveniente del mundo exterior el recibirla se sostiene así también debe proceder el esoterismo los monjes guardando el esperma que fueron por el camino de la involución el esperma degenerado molinó dos clases de sujetos en el caso de estos vemos individuos demasiado obesos y cargados de grasa y en el segundo caso monjes flacos y enjutos ambas clases cargadas de vibraciones venenos y vianas terriblemente perversas ambos casos lamentables la clase de sujetos son como como un lleno de fanatismo y cinismo experto en alto grado vean ustedes lo que son los monjes de la inquisición de personas ni 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 Gracias por ver el video.